Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de spider-heck lucha de arañas recuerden dejar su like su suscripción y su comentario de qué juego les gustaría ver en el canal si les gusta ver este juego o no una vez que lo vean completo nos dicen si les gustó vamos a la Me veo dorado, mira Ay, se me veo, ¿quién soy? ¿quién soy? ¿Quién soy? Tengo un arma, tengo un arma Tengo una bazooka Aquí ya no sé qué es esta arma ¿Cómo va a romiar? Se murió, seguro Sí, caí en la... ¡Ah, tú también! ¿Qué? Tú también caíste Yo nunca vi nada, pero bueno Voy a agarrar esta arma Oh, ok Ven acá, pequeña araña Ven acá, Peter No, no, no me quiero Marius no me restan ¿Qué? Señor Stark Mire Ya veo Wow, la granada Le di a la granada ¿Qué es esto, bro? Restos Hola 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 ¡Ah! Me dio No me llega a agarrar Tengo un... Ah, no sabía Oh, tiene un rango Cada cosa tiene un rango No tengo agua, no tengo agua ¿Cómo pides dar esta idea? Cala Sin cala que me gane Esteban Victorioso ¿Te caíste solo? Es que también me apareció la bazooka de armas Y me jade Ah, te puedo jalar la arma ¿Qué es lo que te caí? Ah, entiendo Hombre, que no me he sugerido hasta Adiós ¿Me gusta esa arma? Es muy raro Lo malo de esto es que todo mata De un mal pasado Ah, sí No A ver, paga la granada Para matar a azul Casi, casi, casi Si me pegas la granada explotas, ¿sabías? Quería Brincar y tirar mi telaraña hacia otro lado No te creas, Spiderman, Peter Recuerda que tienes que apuntar primero Hola, Peter Uy, casi, casi No Te está pasando lo que me pasó a mí la primera partida Ya me voy a poner muy serio Claro que sí Hola ¡Sí se pega! ¡Y me voy! ¿Tú fui? Me morí Pero yo perdí primero No respeta el momento en que pierde cada día Nada Ay, ya Qué bueno ¿Qué tal? ¡Fierma! ¡Fierma! Adiós ¡Oh, oh, oh! Yo tampoco Te preocupes No va a durar mucho Hola, Peter ¡Ah! El empate Antes de caer Te vi ¿Qué pasa? Se descansé a dar antes de caer ¿Por qué no caes esto? ¡Ah! Ahí está Ok, así es ¡Oh! ¡Ah! Ya no traía arma ¿Por qué? ¿Se me acaban los tiros o qué? Creo Según yo traía un arma Y le iba a disparar a Esteban ¿Qué rayos hace esto? Ah, ok Ya no La solía a tiempo Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad O sea, tu responsabilidad es mejor, Peter Sí, así es ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Dios, Peter Pese que todo era sin que se había caído a la lava Pero era un arma, ¿no? Sí Gracias, Peter Gracias por participar Gracias por participar Gracias por el resto Ya le estoy agarrando a la onda a esto O vamos Cinco, cuatro Según es que aquí con las alarañas Te puedes limpiar más rápido Adiós, Peter Adiós, Peter Adiós, Peter ¿Por qué? Yo traigo el sable de luz más fuerte Toma esto Toma esto Toma esto Darth Vader ¿Cómo? Te me dijiste Voy a por ti Voy a por ti Yo tengo el sable más grande Ay, Dios ¿Qué dijiste, Peter? No Con esto me defiendo Te cortas la telaraña y te caes ¿Te imaginas? Ah, casi sí Súper bien ¿Qué pasó? Aracrobacias Ok ¿Por qué no nos tocan sables? Porque estamos en Star Wars Tira Voy ganando solo por uno Vamos a irte a seis Sí, ok ¿Por qué siempre me tocan sables? ¿Qué pasó? No sé cómo perdí Te caí ¿En serio? Yo te vi Repetición, editor ¿Te vas a levantar? Ok ¿Qué es eso? ¡Ufé, Peter! ¡Peter! Me quiero quedar ¡Peter! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Peter? Ahora como no sabemos jugarlo tan bien, amigos Se trata de que El que no se mate solo gana El que no se caiga gana Ay, ay Fue un sniper ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¿Sabes qué? Me confundí De repente Pienso que soy La araña roja Con razón me caí Yo estaba viendo la araña roja Y ahorita yo dije Traigo un sniper Y ya eras tú Parecía un sniper Porque tiene una vista Infrarroja ¿Cómo no? ¿Raro? Solo está para morir Yo muero ¡Ah! Eso fue más fácil Más fácil De lo que pensé No puede ser Raptor 1 Está a punto de ganar ¡Oh, oh, oh! Me faltó un puto Toma Toma Muere Adiós ¡Ay! ¡Nueve a nueve! El que ya no está gana Todas ¿Eh? ¿Qué fue eso? Vamos a ver Ah, era una gana Toma Toma De rebote ¡De rebote, macho! ¡De rebote! ¡Toma! ¡De rebote, macho! ¡De rebote! ¿Sí sabías que eso... Imagina, se ponía empate.